En el día de hoy le hemos invitado para anunciar en el marco del programa de reactivación del AMI-PYMES anunciado recientemente por nuestro presidente Lula Binader para que iniciemos y va a ser así en el día de mañana la colocación de los 2.500 millones de pesos que anunció nuestro presidente Lula Binader y que nos instruyó a iniciar inmediatamente. En ese sentido los primeros préstamos se estarán colocando mañana precisamente en la ciudad de Puerto Plata y en el municipio de Cabrera. ¡Suscríbete al canal!